¿Se puede? Sí, pase, don Pablo. Don Pablo, ¿me puede arrascar de ese, por favor? ¿De yo? Sí, ese de ahí, el de en medio. Ahí, ahí, ahí. ¿Este? Ah, y... Gracias, muchas gracias, ¿eh? Y perdoné que le pida que me arrasque el dedo, pero es que... No, no te preocupes, hombre, no hay problema. Bueno, ¿tú cómo estás? Pues jodido, no lo ve... Pues sí, ¿qué te ha dicho el médico? Porque no es normal que tengas tantos problemas de huesos a tu edad. Tampoco es una pierna partida, ¿no? Sí, pero es la segunda vez. Mira, yo tengo un amigo traumatólogo que es muy bueno. Si quieres, le doy el teléfono y... Bueno, no sé, te he hecho una mano. Es que, verá, don Pablo, la primera vez fue mentira. Que me puse una callola de mentira para engañar a Leonor para que no se fuera. Es que no puedo vivir sin ella. ¿Qué quiere que le haga? O sea, que mentiste. Sí, pero... ¿Quiere un bombón, don Pablo? Toma, coja. Aquí. Ay, Gustavo, Gustavo. Y coja para Lucía también, que sé que le gustan un montón. No, 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 gracias. Que sí, que no le dé vergüenza, coja. Que no, que no. Es que Lucía ya no vive conmigo. Me ha... Me ha dejado. Pero, ¿qué dice? Es que me cuesta creerlo y todo, pero si se os veía muy bien y muy enamorados, ¿no? Sí, lo estábamos. De hecho, queríamos tener una familia y tener hijos, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no sé. Supongo que en algún momento ha dejado de escucharme y... Y no paramos de discutir. Pero, don Pablo, los dos no discuten si uno no quiere. Si no, no, quizá tiene razón, pero... No sé, Lucía no se ha sabido poner en mi lugar, ¿sabes? Y hay cosas que no puedo hacerlas, porque es que si no, no sería yo. Bueno, ya, que las relaciones son muy complicadas, pero que... No es que yo sepa mucho de relaciones, porque no me dura mucho. Pero la gente que conozco, pues, lo dejan y luego vuelven y ya verás cómo a vosotros va a pasar eso. Bueno, no sé, esta vez creo que es más serio de lo que parece. Y la verdad no sé si hay vuelta atrás. Buenos días. Buenos días. Creo que deberíamos hablar, ¿no? No, no creo. Ya no lo hemos dicho todo. ¿No te parece? Pero quizá... Quizá aún hay una posibilidad, Lucía. Pablo, es mejor que lo dejemos. ¿Estás segura? Sí, sí, estoy segura. Sí, no te importa, es que tengo muchas cosas que hacer. Hola. Voy a por un zumo, ¿queréis algo? No, no, yo ya me voy. Hay cosas que aún no puedo entender. Lucía ya se ha ido, ¿no? Lucía ya se ha ido, ¿no? No sé, ¿cómo? Perdóname, Lucía, pero estoy perfectamente. Creo que nunca había visto las cosas tan claras como las veo ahora mismo. Ahora. ¿Qué, qué quieres decir? Lo de mi ruptura con Lucía. Es lo mejor que me podía pasar. Eso lo dices porque estás dolido y muy borracho. No. No. Estoy hablando en serio, ¿vale? Muy en serio. Yo creo que lo mejor será que te lleve a casa. Mira, Monse, ya sé que quizá no es normal, que tendría que estar jodido, pero no es así. No sabes el peso que me acabo de quitar de encima. Monse, soy un hombre nuevo. Un hombre más feliz. Un hombre libre. Pablo, que no vas a beber nada más. ¿Pero no has visto qué le pasa al cuadro ese? No le pasa nada. ¿Cómo que no? Si no me paro de mirarme todo el rato. Pues a lo mejor el cuadro también quiere que te acuestes y descanses un poquito. ¿No te parece? Venga. A lo mejor incluso mañana haces las paces con el cuadro. Sí, de buen trigo. ¿Qué me estás tomando? ¿Por loco o qué? Por loco no. Por borracho. Por borracho, eso me gusta más. Que me estás aprovechando de mi vulnerabilidad para seducirme, ¿eh? No estás vulnerable. Estás incapacitado. Ya. Pues es incapacitado. No sé por qué, pero hoy... Hoy te ves muy guapa. Pablo, por favor. No. No. Sinceramente, Monse. Estás guapísima hoy. Tanto que... Creo que podríamos... Por favor, por favor. No. 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 Gracias por ver el video.